Música Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente hoy miércoles 22 de noviembre de 2023. Hoy es Jornada Análisis, yo soy Jesús Muñoz y en breve estaré con mi colega Arián Alejandro. Música De vuelta al set, lo adelantado, jornada en que estaremos comentando sobre dos tópicos, Juegos para Panamericanos de Santiago de Chile y también fútbol, toda vez que la selección nacional cubana enfrentó recientemente a la de Rusia con un resultado nada alagüeño. Doy la bienvenida para comenzar hablando de lo que acontece en la capital chilena con la delegación cubana, Arián Alejandro. Saludos Jesús, bueno compartir contigo con todo el colectivo y quienes están con nosotros en Zona Deportiva. Yo feliz porque ver correr a Omar a Durán es algo especial. Cuánta leyenda. Cuánta leyenda ahí encerrado en esa figura que evidentemente pasa el tiempo, ha sido mamá y cuando uno cree que dice ya quizás este sea su adiós, pues no. Sigue siendo reina y además dejando marcas importantes, récord para los Juegos Panamericanos. Bueno, es que es una fuera de serie como quiera y por supuesto, ojo, con su guía que es una mezcla, una simbiosis que es digna de estudio. Porque evidentemente, si bien la protagonista es ella, pero no se puede entender sus éxitos sin Junior Quindelán, que sin duda alguna es quien le ha permitido también, por supuesto, ser parte de toda esta que usted mencionaba, que es la leyenda de Omar a Durán. En el caso de Omar a Durán, usted diría, bueno, quizás es que pasan los años y no aparece una rival digna de vencer a la cubana. Pero ojo, es que hay que mirar las marcas. O sea, Omar no es un tema de que no haya rivales, es que Omar logra marcas en cada cita que usted dice, es que es una verdadera fuera de serie. No, no, es una fuera de serie. Yo recuerdo que hace cuatro años en Lima, ella tuvo la oportunidad e incluso escuchaba sus palabras y se sentía muy feliz de que se le comparara en aquel momento en Lima cuando era invitada antes de que iniciaran los Juegos Panamericanos. Es decir, estaban los Juegos Panamericanos de Lima, llegaba desde antes, con Usain Bolt. Como que se hacía el símil de que ella era la Usain Bolt en el mundo de los paratletas. Y yo sí, ¿por qué no? Haciendo esa analogía puede perfectamente nombrarse así. Yo creo que, ya tú lo mencionabas, no es el tema de rivales, no es el tema de si es área paraamericana, si es área olímpica. Son los tiempos que deja, son las marcas y uno dirá, bueno, ¿cómo es posible 100, 200, 400? Claro, corre menos, no hay tantas carreras. Es verdad, pero igual hay que tener un nivel de preparación física y mental, Jesús, para poder afrontar competencia tras competencia, 100, 200 y 400. Porque, obviamente, la preparación para 100 no es la misma que para 400. Y es dentro del propio evento. Porque sí, estos grandes atletas, vamos a poner el propio Usain Bolt que corrió 400, Fonnik, el neerlandés, el sudoafricano, perdón, que ha corrido las tres distancias. Pero en el mismo evento, fíjense, más allá de hacer comparaciones, en el mismo evento, tener que planificarte para una carrera de 100 y de 200, que quizás es lo más habitual para los velocistas. Pero, además, sumarle los 400, que es una carrera más muy difícil, porque usted tiene que, en cada uno de los cuatro tramos, mantener una velocidad que no es fácil. Efectivamente, Omar, hay el atletismo dejando buenas notas en estos juegos para Panamericanos de Santiago. Otros dos oros, por cierto, a él en el atletismo también. Exacto. Hoy, jornada donde Cuba compite en badminton, compite en natación y tiene también la oportunidad de sumar más preseas en el atletismo. Ahora hacemos, como es habitual, una pausa informativa, porque Cuba también participará en los sextos Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe. Esto será con sede en Venezuela. Ramón Ají, jefe de la delegación cubana, conversó con Duanis Hernández sobre los objetivos en este torneo. Ají, ¿cuál será la participación cubana en los sextos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en la categoría escolar? Bien, realmente hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo el movimiento deportivo cubano, ya que este año tuvimos Juegos Centroamericanos, Juegos de Larva, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, y ahora, como golofón de esta gran programación deportiva, vamos a asistir a Venezuela en los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe en el Deporte Escolar. Decir que vamos a partir de la convocatoria de 12 deportes, Cuba estará representada en 10. Vamos en ajedrez, vamos en atletismo, vamos en bolseo, en lucha, judo, taiwondo, natación, tenis de mesa y bolivar masculino. Realmente ha sido un puesto extraordinario porque, bueno, van a ir los campeones nacionales en esta acción que, lastimosamente, por las cifras asignadas, no pueden ir todos, pero bueno, una representación que significa el 0,7% de todos los clasificados. Decir también que es una aleación pequeña de 55 personas, pero estamos convencidos que nuestro himno nacional se va a escuchar en varias ocasiones por la potencia que tienen nuestros atletas escolares y todos reconocemos que en momentos, en visitas de delegaciones extranjeras aquí a los Juegos Escolares, siempre la supremacía ha sido alcanzar un buen resultado deportivo. ¿Solo no van a participar en dos disciplinas en estos Juegos? Sí, no vamos a participar en karate, porque, bueno, en nuestra convocatoria es hasta 15 años y la convocatoria internacional es hasta 17 y sería peligroso llevar niños de 15 en karate, sobre todo en un deporte de contacto, a competir con 17 años y no vamos tampoco en baloncesto 3x3, porque ese baloncesto 3x3 no está en la convocatoria. Tuvimos que aplicar una estrategia, una estrategia muy, 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 muy importante para poder participar. Con una cifra de 55, de 50 participantes, tratamos de abarcar la mayor cantidad de deportes, o sea, ser representativos en la cantidad de deportes que vamos a asistir. De ahí que tuvimos que tomar una decisión. Todos los deportes llevan dos entrenadores, es lógico. Si sumamos 10 deportes serían 20 entrenadores. ¿Qué hicimos? Sencillamente llevamos un entrenador por cada deporte y esto nos facilitó poder participar en tres deportes más. Léase la natación, taekwondo y las pesas. Y además nos sobró un atleta para competir en el ajedrez. Extremosamente el ajedrez va con tres atletas nada más, o sea que Cuba ya cuando se inicie la competencia, Cuba está perdiendo ya 1 a 0. Pero sabemos la calidad de nuestras agresistas, van muchachos muy talentosos que han representado a Cuba en otras ocasiones y pensamos también en obtener un buen resultado. Nuestra meta es alcanzar 15 medallas y estamos convencidos que lo vamos a lograr por la calidad y la formación de nuestros atletas. Brevemente y antes de comenzar a hablar de fútbol, Arián, importante lo que se está haciendo en el mundo del deporte, juegos escolares, juegos deportivos escolares, también en el voleibol se está priorizando la categoría sub-17, en el fútbol hace muchísimos años, o sea yo creo que cada vez más los organismos internacionales prestan atención precisamente a estas primeras etapas entre 13, 16, 17 años donde ya se van formando los talentos. Sí, desde 2010, Juegos Olímpicos de la Juventud, Panamericanos Junior, que en muchos deportes, como por ejemplo el boxeo, era hasta 17 años, por ejemplo, y se habla de los centroamericanos junior. Como tú decías, se está apostando mucho por estas categorías y ojo que Cuba a este evento también dando prioridad a disciplinas que evidentemente lo llevan, boxeo, taekwondo, judo, los deportes de combate, que son los que hablan las delegaciones cubanas. Exactamente, bueno, ahora sí pasemos al más universal de los deportes. Noticias que no son felices, pero siempre hay que comentar sobre lo que ha dejado este encuentro. Cuba-Rusia, por cierto, Rusia, una buena selección, una selección incluso con cartel, ya ha estado en los últimos tiempos, estuvo en Eurocopas, estuvo en Mundiales, un país además que ha crecido futbolísticamente, así que yo creo que era una excelente oportunidad para mostrar avances, pero no fue así. No fue así. Rápidamente Rusia es decir que, bueno, todos conocen la situación en la que pasa el deporte ruso, vetado en prácticamente todos los eventos, salvo quizás tenistas y alguna que otra disciplina, se le ha puesto freno o se le colocó un freno al fútbol específicamente, yo creo que cuando estaba tomando una fuerza mayor después de organizar el Mundial de Rusia 2018. Y donde lucieron bien. Y donde lucieron muy bien, bueno, eliminando a España, por ejemplo. Y repito, estaba, yo creo que encreciendo nuevamente, recuperando aquellas sensaciones de cuando la Unión Soviética en los años 60, 70, 80, de aquel fútbol, pero bueno, frenado. Ahora, Cuba con la oportunidad, como tú decías, una vitrina importante este año, Chile, Uruguay, Rusia, selecciones que hace muchos años ni soñar jugar con ese tipo de elenco, Jesús. Y si bien contra Chile y Uruguay se aprovechó en gran medida y se dejó una imagen, sobre todo contra Uruguay, positiva, todo lo contrario era con Rusia. Se compitió frente a Chile y Uruguay. Exacto, se compitió todo lo contrario. Aquí cero competitividad, bueno, cero prácticamente todo. A veces nos tildan de que somos excesivamente críticos con el fútbol cubano, pero es que lo ocurrido el lunes realmente no nos sorprende que se pierda. No nos sorprende incluso que sea por goleada. Lo que nos causa dolor es la baja competitividad, la convocatoria que nos dejó demasiadas dudas, demasiadas, demasiadas, no aclaradas por demás, y que se cierra un año que parecía que íbamos camino a algo diferente y se cierra como ha sido el fútbol cubano de la última década y poco más, con una goleada escandalosa y además con una imagen que uno dice ¿cuál va a ser el futuro? Porque la pregunta de todos es ¿qué va a pasar en marzo? No solamente si habrá partidos amistosos, si volverán algunos de esos futbolistas que no estuvieron en esta convocatoria. Yo creo que Cuba venía con un ciclo realmente que ilusionaba a la afición. ¿Cómo no? Paulatinamente logrando afianzarse dentro del área del Caribe, logrando recuperar un poco el prestigio y el respeto de algunas de las mejores selecciones de CONCACAF, pero yo creo que este resultado, y no solo por el tema del amistoso, yo creo que en general toda esta nebulosa en la que está envuelto ahora mismo el fútbol con renovaciones sobre las cuales no se han dado explicaciones, etc., hace que la ilusión disminuya un poco. Totalmente, la ilusión ha caído realmente, pero con un peso muy fuerte, muy fuerte, y tú lo decías, sí había ilusión en la afición cubana con los internacionales, con la posibilidad de abrirse la cantidad, fíjese, no de que tener garantizado una opción clara de clasificación mundialista, pero sí de competir mejor. Hablabas del tema Caribe. Bueno, es que habría mucho que conversar, muy rápido. Lo mejor del fútbol cubano ayer, la mejor noticia, se le derrotó a Costa Rica en un partido de preparación de Fútbol Sala. Gracias al chino Moncada por este dato, tres goles por uno. Vamos a ver si el fútbol Sala nos vuelve a dar las alegrías de Antaño. Bueno, muchísimas gracias, Arián Alejandro. Y con fútbol estamos llegando al final en esta emisión deportiva en Cubovisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.